Nuestro último día. 30 kilómetros nos separan de Santiago y vamos a salir de albergue turístico Salceda. Iniciamos temprano nuestra última etapa enlazando de nuevo con el camino oficial. El albergue turístico de Salceda, donde pasamos la noche, no está a pie del trazado, pero sí está a una distancia salvable del mismo y es una buena opción para descansar. Era la última etapa y quisimos salir medianamente temprano para disfrutarla con tranquilidad y llegar a Santiago antes del almuerzo. ¡Ah, qué camino! El día había amanecido con un tiempo espléndido, nada que ver con nuestro último día del camino francés que realizamos en el año 2012. En este punto del camino, a la altura de un concesionario agrícola, tendremos que cruzar la nacional 547 para retomar los senderos mientras bordeamos la aldea de Eusén. Buen camino, gracias. Las aldeas suceden, y con ellas los detalles de la vida rural gallega, como los hórreos, destinados a guardar y conservar alimentos. Pasada la población de Abrea, tomamos un tramo paralelo a la nacional 547, una carretera que sigue los pasos de nuestro trayecto y que tendremos que volver a salvar en varias ocasiones más, bien por su asfalto o bien por túneles inferiores. Ahora descendemos por una pista poblada de eucaliptos hasta encontrarnos con el hito de Fuentesanta, construida en el año 1692 y cuyas aguas dicen ser buenas para la piel y los cultivos. ¡22 kilómetros! Vamos restando kilómetros al objetivo mientras observamos cómo en un abrir y cerrar de ojos, la fisonomía de los bosques va cambiando nuestro paso, de unos con árboleda autóctona a otros poblados de altos eucaliptos. En uno de estos, Daniel, el bicicrino que conocimos en la etapa anterior, nos dio casa. ¡Hombre! ¡El señor Daniel! ¡Tranquilito, tranquilito! Ya vamos subiendo en dirección al Monte Regozo. ¡Chachan, chachan! ¡Uy! A esta altura del camino ya hemos sobrepasado la aldea de Arrua y la localidad de Opederozo y avanzamos por anchas pistas forestales mientras rememoramos detalles de nuestro anterior paso años atrás. Por aquí, sino por encima. Y comenzamos ahora por aquí, ¿no? Sí. Circular por esta arboleda es bastante placentero, ya que el perfil es suavemente descendente hasta San Antón. Un nuevo bosque sale a nuestro paso donde predominan las especies autóctonas como el roble frente a los eucaliptos reforestados. La atmósfera reinante hace inevitable que nos hagamos ciertas preguntas. ¿Cuánto es muy bien ahora me gusta pasar este árbol? ¡Oh! Dos o tres. Salimos a Campo Abierto, dirección a Amenal y Cima de Villa, donde empezamos a notar que el perfil se torna a rompepiernas. Eremosos senderos nos encajonan con su vegetación, creando un verdadero efecto túnel. Y claro, cuando uno viene de rodar por estos bonitos senderos y a pocos kilómetros de Santiago, el subidón es tan grande que es fácil picar en un puesto improvisado de souvenirs del camino. Continuamos ahora bordeando el perímetro del aeropuerto de Santiago, bien delimitado por vallas y en las que se pueden apreciar algunas balizas. Vamos bordeando el aeropuerto. Se van quedando unos 10 kilómetros para llegar. Esta senda nos lleva a la población de Sampaio y poco después a la Bacoya. Para que ando menos para el monte de Gozo. Un camino hacia este. Un buen trechito, que le quede poquito. Desde este punto empezamos la última subida hacia el monte de Gozo, que afrontamos por pista de asfalto y que nos va dirigiendo por lugares como Villamayor y la central de televisión de Galicia, hasta llegar a San Marcos, antesala de la famosa cima en la que los peregrinos ya podrán divisar las torres de la Catedral de Santiago. ¡Buen camino! ¡Buen camino! ¡Buen camino! Son los últimos metros para alcanzar este hito tan ansiado por todos. Pero cuya llegada significa que esta aventura se está terminando. El monumento fue erigido en el año jacobeo, 1993, con motivo de la visita que realizó el Papa Juan Pablo II a la ciudad de Santiago de Compostela el año anterior. En este enclave también se encuentra la Capilla de San Marcos, cuyos orígenes se remontan al siglo XII. Un edificio construido para las oraciones de los peregrinos que van llegando al lugar. El día despejado favoreció el momento que tanto esperábamos, el avistamiento de las torres de la Catedral desde la escultura de los peregrinos medievales. Para ello hay que recorrer unos cientos de metros más, y lo hacemos con Daniel, nuestro intermitente compañero vicibrino, que ya no se separaría de nosotros hasta la llegada a Santiago. Estas esculturas también se incorporaron aquí en el año jacobeo de 1993, y representan el júbilo de poder ver por fin Santiago de Compostela y las torres de su catedral. Bajamos por fin a la ciudad por el Paseo de Ogozo, el cual se interrumpe en un paso por unas escaleras y realizamos la entrada a la urbe por el barrio de San Lázaro. Conectamos posteriormente con la Rúa de San Pedro, y accedemos al casco histórico por donde se encontraba antiguamente la Porta do Camiño, que formaba parte de la ciudad amurallada. Subimos por la Rúa de Ascasas Reais, la ansiedad iba creciendo, y nos cedíamos la posición, bien por caballerosidad, o bien porque queríamos retrasar este momento para seguir disfrutándolo. Estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí. Último repechito. La Plaza Cervantes nos abre las puertas de la Rúa de Acibechería, donde reina esa especial confraternidad con otros peregrinos que también está cumpliendo el objetivo del Camino Francés. Venga, ya estamos ahí, ya estamos ahí. La Plaza de la Inmaculada, donde a la derecha se divisa el monasterio de San Martín Pinairo, y a la izquierda, por fin, la Catedral, en su fachada norte. Una visión acompañada por el sonido de las gaitas de los músicos callejeros que se sitúan bajo el arco del Palacio Orzobispal, que da acceso al final de nuestro trayecto, la Plaza de los Brabois. Y aquí estamos de nuevo, bajo la Catedral de Santiago, con la sensación de haber superado un camino completísimo en muchos aspectos, y en donde, por suerte, no hemos tenido que lamentar ningún incidente grave, y en el que, por supuesto, no nos olvidamos de las bicicletas. Nuestras veles compañeras ya han superado con nota todos los vaivenes de este ajetreado trayecto. Solo nos resta celebrar esta gesta. Por un lado, con Daniel, nuestro compañero vicegrino de las últimas etapas. Y, por otro lado, por la familia. En un emotivo reencuentro, bajo la atenta mirada de Santiago, al que algo le dice que pronto volverá a vernos.